Sentí tristeza al comprender que no fue un sueño Que fue verdad, tu te habías sido para siempre Me despertó la realidad y fue la muerte De mi alegría y mi ilusión de no perderte Con que rasen, sentí el cansancio de tus besos Te pregunté si todavía me querías Y con silencio contestabas mi pregunta Si es tan divina la verdad, porque mentías Yo hice todo lo posible porque un día Tú me quisieras como yo necesitaba Al fin y al cabo que mi amor ya lo tenías Yo con un poco nada más me conformaba Y no me diste ni tu adiós cuando te fuiste Y todavía yo pensaba que era un sueño Me despertó la realidad y era la muerte Tu ausencia fue de mi vivir el cruel veneno Yo hice todo lo posible porque un día Tú me quisieras como yo necesitaba Tú me quisieras como yo necesitaba Yo hice todo lo posible porque un día Se despertó la realidad y era la muerte Tu ausencia fue de mi vivir el cruel veneno ¡Gracias!